Aunque son tantas orejas, el pastor las quiere todas Y por eso no las deja, pa' estar soles No os vayáis nunca muy lejos, recomienda como te Y otros útiles consejos, él les da Pero siempre os acecha, eres un bicho peligroso Que no os engañe, es muy mal y mentiroso Pero uno ve, no lo aprende, no se lo acabe de todo Piensa que el pastor las mete sobre lo Nos quiere bien obedientes, para marcarnos la vida La mejor hierba soy yo, puedes comerme pequeña No hagas caso a tu pastor Ven, ven, ven conmigo y se libre Haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su revanfa, falta una ¿Dónde está? Su corazón se me tristece Es la ovejita que siempre desocerece Y deja las noventa y nueve y sale al campo colgando La bolsa con sol y el nieve lloviendo Y cuando encuentra la perdida Oh, qué horror A punto de ser comida La encontró Un hielo lobo derrotado dando gritos de dolor Más buscará hacer cuidado otra ocasión Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor A que ahora no se cuenta de su error Ya nunca más puso en el lugar La puerta de su son No habrá ser más tozor No sé yo El pastor no tuvo una fiesta Y hasta un tarde bailó Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pero tanto que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Encontró un gran juro Pelebrando que a su hecha Gracias.